Hola, todos identificamos a sistemas como Windows, varios sabemos sobre macOS, pero pocos hablan sobre Ubuntu, desde su paleta de colores, sus aplicaciones, hasta su distribución, Ubuntu se ha diferenciado bastante del típico sistema operativo de color azul, comenzando como una promesa para llevar Linux al usuario base, pero terminó tropezando tantas veces que hoy en día se lo conoce más como el Windows naranja, y si, ya les explico por qué, pero bueno, es hora de explicarles la historia de la distribución de Linux más funada del mundo, hablemos de Ubuntu, de cómo pasó de un proyecto prometedor a un servicio de suscripciones, espera, ¿qué? Ubuntu comenzó como una forma fácil de utilizar Debian, y es que cuando Ian Murdoch creó esta particular distro de Linux, no lo hizo para que fuese fácil en el sentido práctico, sino para que cualquier computadora la pueda correr, mientras que Mark Shuttleworth tenía una visión diferente, a la vez que parecía tener esos principios, trabajó en el desarrollo de Debian durante los 90s, a inicios de los 2000, fundó Canonical para dar soporte a proyectos de software libre, además creó dos fundaciones, una encargada en ofrecer educación sobre software en Sudáfrica e innovación social, y la otra en el mantenimiento de Ubuntu fuera de las necesidades comerciales de Canonical, de hecho, el logo y el propio nombre de Ubuntu significan unidad. Este se diferenciaría de Debian en ofrecer equipos preinstalados de Ubuntu, además de discos de instalación por correo, la instalación era un tanto más tosca que la de Windows, pero al llegar a su interfaz podías ver un entorno con colores marrón y con varios programas como Firefox, OpenOffice, juegos, aplicaciones y el entorno gráfico de GNOME, voy a ser honesto, no me gusta el estilo visual, parece tierra. Con el tiempo, algunas características fueron cambiando, pasaron de OpenOffice a LibreOffice, integraron temas GTK como Humanity para construir la interfaz con un estilo gráfico propio y los tonos naranjas se volvieron prominentes. Si no te gustaba la interfaz por defecto, podías escoger un sabor alternativo como Ubuntu, Subuntu, Lubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio y Ubuntu. Además, esto llevó muchos reconocimientos, fue reconocida como la mejor distro en 2005. Jamie Heineman, copresentador de cazadores de mitos, se cambió a Linux con esta distro, se creó una variante de este sistema de la mano de Google y Wikipedia cambió sus servidores a Ubuntu Server. ¿No podías instalar Ubuntu desde el menú de la BIOS? Se podía instalar dentro de Windows sin pérdida de datos gracias a Gooby, hasta David Banteori refirió a Ubuntu a través de Sheldon Cooper. Todo empezó a brillar, pues se reportó que Ubuntu tenía hasta 12 millones de usuarios para 2010, o eso parecía en un inicio. Shuttleworld dejó el puesto de CEO de Canonical en 2010, esto para dedicarse al área de experiencia y diseño de la empresa. Fue a partir de inicios de la década de los 2010 que todo cambió. James Silver reemplazó a Shuttleworld a partir de 2010, con Silver al mando Ubuntu tenía como objetivo cruzar nuevas fronteras. Ubuntu pasó por una reestructuración junto a Canonical, no solo el logo fue actualizado al que todos conocemos, sino que también la paleta de colores, la tipografía, los sonidos y sobre todo el enfoque. Ahora ya no era el Linux para seres humanos, ahora Ubuntu es algo diferente. Se crearon varios proyectos bajo el sello de Canonical Ubuntu. Unity, el que reemplaza a NUM como escritorio para mejorar la experiencia de interfaz, además de funcionar en varias pantallas. Ubuntu TV y Ubuntu Touch, forks de Ubuntu para sus respectivos dispositivos, tanto el televisor como el teléfono. Ubuntu Core, una versión de bajos recursos de Ubuntu que funcionaba con Snappy, el formato de paquete universal que todos conocemos como Snap, el Bash de Ubuntu para Windows 10 y nuevos sabores de Ubuntu como Ubuntu Web Remix, Ubuntu Mate, Ubuntu NUM y Ubuntu Badge. Además que firmaron un acuerdo con Amazon para indexar resultados de búsqueda en el Dash. Ubuntu parecía estar cruzando nuevos horizontes en un inicio, luego horizontes, luego baches, luego rocas, luego… ¿Qué estás haciendo Canonical? Siendo sinceros, la década del 2010 no fue buena para Ubuntu. Exceptuando algunos sabores de escritorio y el Bash para Windows, todos los proyectos de Canonical Ubuntu fueron criticados o fueron rechazados o fueron cancelados. Ubuntu TV fue cancelado meses después de su anuncio oficial, debido a que no se encontró socios interesados para la época, casi lo mismo que con Ubuntu Touch, pero con el detalle que nadie quería compilar aplicaciones para este sistema. Ubuntu Core y Snappy si bien salieron ilesos, se criticó fuertemente la optimización de este último con comparaciones con Flatpak, pero el más criticado de todos fue Unity. Este si bien lucía bastante moderno e intuitivo, era el menos óptimo de todos, se bloqueaba en ocasiones, sobre todo al depurar, presentaba incompatibilidad en algunos complementos según su versión y consumía más que GNOME según varios. Se intentó cambiar a QT para eliminar los problemas sin éxito. Todos estos problemas se agravaron con el cierre de Ubuntu One y las demandas por privacidad por parte de la Unión Europea con respecto al contrato con Amazon. Era obvio que el enfoque de Silver no funcionaba, pues no solo fracasaron en los móviles y en los televisores, estaban tropezando en su punto más fuerte, el escritorio, pues como Ubuntu ya no era confiable, muchos se mudaron a una derivación del mismo, Linux Mint. La marca de Ubuntu estaba en riesgo, por eso las cosas tenían que cambiar. Llega 2017 y Shuttleworld regresa al mando de Canonical con el objetivo ya no de expandir la marca de Ubuntu, sino de potenciar lo que funcionaba y desechar lo que no. Ubuntu Touch y Unity fueron descartados de los planes de Canonical, se terminaría el azo comercial con Amazon para 2020 y Snappy se rebrandeó como Snapcraft, pero el cambio más significativo fue el regreso de GNOME después de 6 años, un gran cambio que marcaría el inicio de una era pero no necesariamente el fin de otra. A pesar del regreso de Shuttleworld, Ubuntu todavía seguía generando críticas. En 2019 se vio una polémica en torno a la versión 1910. Originalmente se tenía planeado borrar varias bibliotecas de 32 bits, pasando de la arquitectura x86-64 a AMD64. Este cambio iba a dejar a Ubuntu sin compatibilidad con Steam y Wine, razón por la que el cambio fue abortado. En 2020 Ubuntu Software, la tienda oficial de aplicaciones de Ubuntu pasaría a formato Snap, lo que hizo que se reportaran varios fallos en torno a esta. Para la versión 22.04 se cambiaría la versión .dev de Mozilla Firefox por una versión Snap, lo que hizo que no solo muchos se quejaran con el tiempo de apertura del programa, sino que también su baja de rendimiento. Y en ese mismo año se lanzaría Ubuntu Pro, una versión de paga con 10 veces más paquetes en el repositorio de la versión normal de Ubuntu, además que tiene 10 años de soporte extendido a comparación de los 5. Para esto se lanzó una actualización en la versión LTS que muestra publicidad de Ubuntu Pro. La polémica más reciente es sobre el veto de Flatpak para su preinstalación en otros sabores de Ubuntu, si o si debían llevar Snap preinstalado. Sí, aquí es cuando entramos en el terreno del Windows naranja. Y es que es curioso, porque Windows pasó por lo mismo, una nueva interfaz criticada por su consumo, un intento fallido por entrar al mercado de los móviles, cambios criticados en el formato de aplicaciones, la recopilación de datos en algunas funciones, publicidad y las computaciones de la interfaz de Windows 12 que parece que hasta ahora se va a asemejar bastante a Ubuntu. Ojalá no nos descuidemos y Ubuntu termine pidiendo el TPM como requisito del sistema. Ubuntu está pasando por el síndrome de Firefox, debido a que busca expandirse sin mirar por lo que hay en el horizonte, terminando por copiar sin querer los tropiezos de un sistema ya conocido. Si le preguntas a alguien adentrado en Linux sobre cuál distribución usar, muy probablemente te diga que Linux Mint, que Deppin, que Zorin o hasta Fedora. El Ubuntu del inicio se está peleando ideológicamente con el Ubuntu actual, pues ahora es un sistema que quiere ser libre pero a la vez comercial, quiere innovar pero lo hace muy mal. Claramente Canonical estaba mordiendo más de lo que podía masticar durante los 2010, pues varios de estos fracasos se podían evitar o planificar de mejor manera. Es una lástima que esto le esté pasando a la distro que posicionó Linux como una opción fresca. Hoy en día Ubuntu está recuperándose lentamente, sin embargo se duda que pueda llegar al auge que tuvo durante finales de los 2000. El nombre de Ubuntu está manchado para la comunidad del open source y quién sabe si algún día se pueda recuperar. No. 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 Gracias.